... Cuando hablamos de declaratoria del río Magdalena como sujeto de derecho estamos hablando de un ser vivo, que siente, que se resiente, que tiene, que llora, que ríe. Esa bolsita que cae, esa bolsita resiente el río, entonces estamos hablando de un río que siente, un río que lleva cultura, un río que lleva ambiente, un río que lleva cuestiones sociales, entonces el río siente y resiente lo que estás haciéndole a él. Vamos a decir en términos enamorados, es mi otra mitad, mi media naranja, a mí representa el bienestar, representa mi familia, representa mi alimento, representa mi trabajo. No puede ser que mi pareja, mi otra mitad, mi media naranja se acabe, no es que se me acaba mi amor y se me va mi amor y entonces yo como quedo, sepan todos que debemos cuidarlo por eso, porque es el amor, es el sueño, es la ilusión, son los atardeceres, es el sabor. Cuando tú te levantas y ves la majestuosidad y dices, allá está mi vida, allá está mi amor, allá está mi cielo, allá está mi todo, entonces es mi otro yo. Somos todos los colombianos los que nos falta cultura ambiental para poder manejar los cuerpos de agua como es debido, como se lo merecen. Entonces queremos hacer como un llamado a toda la humanidad de que estamos perdiendo la riqueza de Colombia que es el agua y la estamos destruyendo nosotros mismos, nos estamos autodestruyendo. Nosotros hacemos el llamado a las instituciones de que escuchemos el río, porque al río hay que escucharlo, ese clamor del río, pero que también hay que escuchar el pescador, porque el pescador es una de las poblaciones grandes que viven de ese recurso natural, pero que ya estamos tendiendo a quedarse en el empleo. El río se queja, el río no nos está gritando, me duele, pero nos está demostrando con la disminución del recurso pesquero, con el mismo sedimento, mejor dicho, con la falta de navegabilidad del río, nos está diciendo, me estoy acabando. Entonces hay que escucharlo. Yo recuerdo mi ciénaga, que esta era una ciénaga inmensa, que al llegar a la orilla y a mirar hacia la otra orilla, casi no se veía vegetación, sino que se veía mera agua. Hoy en día veo la ciénaga y me dan ganas de llorar, me da una tristeza inmensa. Esta era una ciénaga que poblaba más de 50 canoas haciendo su faena de pesca. Hoy en día alcanzamos a ver tres canuditas por ahí y eso porque le toca porque no tienen más nada que hacer. Le toca aventurear a ver si cogen o no cogen. Y es algo muy triste, algo muy doloroso. El río Magdalena gritan pero no lo escuchan y cuando él reclama su espacio todos decimos que es inclemente. Y por eso coloco en signo de interrogación, ¿tú qué has hecho por él? El río Magdalena tiene su identificación. El pescador artesanal significa agua, tierra y medio ambiente. Dentro de la parte cultural tenemos todavía la conservación de tamboras, cañemillos. Cuando se oye una tambora o una cañemillo uno siente que la sangre se le calienta y eso hace que uno pueda mostrarle presión de lo que significa el río cuando suena la tambora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!